... Es para mí muy grato estar aquí con ustedes esta tarde, en donde vamos a, digamos, a mirar un avance de lo que es la formulación del Plan Maestro para la sede de Bogotá. Pero no puedo antes, con lo que estamos desarrollando del Plan Maestro para la Universidad Nacional, que les digo desde ya, es un trabajo que no está acabado, es un trabajo que, digamos, concluyó una primera etapa muy profunda en el diagnóstico y en la parte propositiva apenas es un esbozo inicial que nos permitió plantear unas ideas generales, las cuales ahora, digamos, deberán desarrollarse, deberán profundizarse, deberán plasmarse, digamos, en cosas más detalladas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que marcan el trabajo del Plan Maestro del campus universitario? En primer término es organizar el crecimiento futuro a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? El campus lleva 80 años, pues nuestro horizonte a largo plazo son 80 o 100 años. Eso tal vez suene algo, por un lado, muy ambicioso, pero por otro lado es algo que debe hacerse así, porque un campus universitario es como una ciudad, es algo que se construye con el tiempo, que se va desarrollando pieza por pieza, que va cambiando, que las mismas dinámicas que genera internamente producen transformaciones, producen cambios de uso y sobre todo no podemos pretender tampoco el que vamos a decidir hoy y que tenemos la capacidad mental para tomar todas las decisiones hoy de algo que se va a hacer de pronto dentro de 50 años. Por lo tanto, eso también involucra un componente de flexibilidad, un componente de cómo las piezas o lo que en general se esboce, pueda admitir variaciones, pueda admitir, digamos, cambios en el tiempo. Y por lo tanto, también pensado como una cosa que se construye en el tiempo, por supuesto. Bueno, B es garantizar la preservación de los terrenos necesarios para el crecimiento a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque ya verán más adelante con algunos gráficos es cómo la universidad, el campo es universitario, pero lo mismo sucede con la gran mayoría de instalaciones del orden nacional, de grandes instalaciones, se construyeron con baja altura y con muy poca densidad, es decir, uno y dos pisos, o tres a lo máximo, y llega un momento en que se satura el terreno y no hay más terreno para crecer, si no es a costa de quitar lo que hay y hacer algo de mayor altura. Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo también se enmarca dentro del garantizar la preservación de los terrenos necesarios a largo plazo. La universidad todavía tiene áreas por desarrollar, pero si la seguimos desarrollando con el mismo esquema que hemos venido desarrollando en pocos años, no vamos a tener más área para un crecimiento de, digamos, de generaciones futuras. Punto también fundamental y acuciante hoy es el de reducir el déficit actual en áreas. Ese es un tema profundo y de mucho alcance porque hicimos todo un diagnóstico para poder medir cuántos metros cuadrados le faltan y en qué le faltan a nuestro campus actual, tal y como funciona, tal y como con el número de estudiantes, con los programas que tiene, con las estrategias pedagógicas que utiliza, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí llegamos a unos resultados que nos arrojan que hay un déficit actual. Por lo tanto, eso hay que reducirlo. Proponer también una reorganización funcional para generar una mayor interacción entre las facultades, modernizar las instalaciones existentes, aumentar las áreas de bienestar y servicios y mejorar la interacción con la ciudad. Digamos, estos son los puntos generales, los tópicos más grandes que orientan, digamos, todo lo que se estudió como diagnóstico y luego lo que hasta el momento se ha hecho en el orden de lo que es ya un planteamiento. Ese es el estado actual del campus. Aquí lo tenemos. En términos generales, pues ustedes también ya vieron una charla con el profesor Carlos Niño en donde vieron un poco temas de cómo se desarrolló el campus y cuál es su historia. Pero digamos, en términos generales tenemos un área bastante consolidada que es el área central dentro del óvalo que hace parte del planteamiento de Leopoldo Rotter. Luego, unas áreas de borde con comodatos y con algunas instalaciones que no utiliza la universidad para luego tener en cambio unas áreas, sobre todo en el costado occidental del campus, unas áreas que todavía no son objeto, digamos, de utilización o por lo menos, claro que sí se utilizan, se utiliza agronomía, se utilizan para este tipo de usos, pero no están desarrolladas con edificios. Y luego, tenemos anexo a esto, pues, Uriel Gutiérrez y desde hace unos años para acá, el predio del hospital universitario que queda en la esquina opuesta del CAN, lo que era la Clínica Santa Rosa. Este es un plano general del Plan de Regularización y Manejo del 2005, es la norma urbanística vigente de la universidad, esto es un trabajo que desarrolló con un equipo de trabajo en infraestructura, el profesor Juan Manuel Robayo, y como les digo, es el que está vigente, digamos, es el que fija cuáles son las áreas todavía susceptibles de desarrollo, que es este color más oscuro, ¿cierto?, cuáles son los puntos de relación con la ciudad, cuáles son entonces también el sistema de senderos, peatonales y vías que debe alimentar el funcionamiento interno del campus, y estableció a su vez una altura tope, máxima, en todo el campus de cuatro pisos y medio, a la vez que, digamos, unas áreas construidas tope, en torno a los 720 mil metros cuadrados, o algo así. Entonces, este es un punto de partida para nuestro trabajo. Otro punto de partida, también fundamental, importantísimo, es que, pues dentro del campus, existen una serie de edificios o de complejos que son patrimoniales, bienes de interés cultural, y que son de conservación integral, teniendo en cuenta también que no solamente se trata de una serie de edificios aislados, sino que se trata del planteamiento urbanístico general de la universidad, el cual también está cobijado dentro de este orden, digamos, de conservación integral. Entonces, lo que se plantee, lo que se desarrolle a futuro, pues tiene que tener necesariamente en cuenta los temas de cómo respeta y cómo se armoniza con estos valores patrimoniales que tiene el campus, que son muy importantes, que son representativos de la historia de la arquitectura de nuestro país y que además hacen parte, digamos, de la identidad, ¿cierto?, del campus. También, hemos tenido en cuenta una serie de proyectos que en este momento están en desarrollo, algunos en obras, como la Facultad de Enfermería, que está aquí, que es diseño del profesor Álvarez, otras que vienen en camino, estas aulas para ciencias de Guillermo Fischer, el diseño que se está haciendo para nueva Facultad de Artes y el diseño que también está haciendo el arquitecto Stephen Hall para el edificio aquí de posgrados en económicas, en ciencias económicas y algún punto aquí que tiene que ver con bienestar en el área del estadio. Hay más iniciativas en camino, entonces, pues, uno no puede decirle a una ciudad ni a un campus universitario quietos ahí, no se muevan porque estamos haciendo un plan, la dinámica sigue y uno no puede detenerla, entonces tiene que tener en cuenta también estas variables que son las de hoy. Bueno, nosotros hicimos todo un trabajo de investigación en campus, investigación focalizada pues al plan maestro que estamos haciendo, entonces eso constituyó en algunas visitas internacionales y otras estudios pues que se hacen por internet en donde nos interesaba sobre todo poder entender primero cómo un campus universitario está estructurado y cómo son el orden de relaciones y de cohesión entre las partes en sus diferentes digamos versiones, porque hay campus de los que vimos pues hay campus muy diferentes entre sí teniendo como condición común entre a todas que son campus es decir que es una parte diferente de ciudad al tejido común y corriente en donde dentro de un gran jardín o unas áreas verdes existen, surgen una serie de edificios aislados que en su conjunto constituyen la universidad eso es un esquema de un cierto tipo de universidad luego está tal vez el esquema más histórico que es que una universidad hace parte del tejido urbano y simplemente son edificios que se van acomodando por allí pero que no no se separan de la ciudad y constituyen una ciudadela en sí mismo entonces ese pues era un tema fundamental y también es una pregunta fundamental como hacer el plan como digamos imaginar un futuro del campus que siga siendo campus que no pierda la condición de campus y que no pierda los valores digamos y el entorno que tiene de estas visitas y de este estudio hay una serie de conclusiones importantes que se las voy a leer rápidamente la importancia y la permanencia del espacio público con buena dotación para bienestar y para el estudio autónomo nosotros aquí en el campus tenemos muchísimas áreas verdes pero la en su gran mayoría no son más que áreas verdes es decir no están dotadas para un uso universitario entre eso y un potrero no hay mucha diferencia unas áreas verdes dotadas para una universidad fue lo que vimos en lo que visitamos y estudiamos son áreas que están llenas de senderos de las dimensiones que debe tener para una campus universitario llenas de bancas llenas de mesas en el exterior de plazoleticas pequeñas es decir de una cantidad de elementos que hacen habitable el espacio público y que lo hacen que se pueda disfrutar y utilizar más allá de una cuestión visual de ver jardines y de ver árboles y de caminar y de caminar a través de campus abiertos y permeables a la ciudad la gran mayoría que vimos si bien existe siempre un cierto orden de límite y de cerramiento son campus que están mucho más abiertos que el nuestro y eso pues nos pone también a reflexionar de cómo cómo digamos a la luz de hoy y a la luz a futuro podría nuestro campus abrirse abrirse a la ciudad y no estoy hablando simplemente de quitar la malla sino de cómo generar espacios de interacción entre la comunidad universitaria y la ciudad el tema del bienestar estudiantil y las áreas de trabajo autónomo este es un tema en el cual estamos bastante rezagados digamos la universidad hasta el 85 en el año 85 el siglo pasado tuvo una serie de infraestructuras importantes de bienestar que dejaron de serlo residencias universitarias cafetería etcétera etcétera y lo que tiene hoy en día pues es un porcentaje muy pequeño de lo que tuvo pero los los estudiantes han crecido en digamos en cantidad muchísimo y es un tema que de verdad es importante porque digamos da marca el rumbo o fija la pauta de lo que es el bienestar el bienestar de la vida universitaria dentro del campus esas áreas de bienestar que están relacionadas con las áreas de trabajo autónomo ¿por qué? porque pues las nuevas pedagogías demandan un trabajo autónomo del estudiante mucho mayor pero ese trabajo autónomo tiene que realizarse en algún lado que no sea botado en un corredor con un portátil abierto como nos toca hacer aquí porque no tenemos las áreas para que los estudiantes lo hagan ¿cierto? salones áreas libres cubiertas en fin lo que sea hay muchas maneras de solucionar estos temas y eso digamos se enlaza con el siguiente que es la importancia del bienestar en cuanto a restaurantes cafeterías comercio y servicios el campus de Bogotá tiene una escala para que dentro pudiera tener áreas comerciales mucho mayores de las pocas que tienen me estoy refiriendo a aquí adentro debería haber bancos ¿cierto? o cajas de ahorro debería haber muchos más temas de papelerías de restaurantes de una cantidad de servicios que los vimos en los campos que estudiamos y que visitamos y que también eso facilita muchísimo la vida universitaria el tema de las residencias también es común común a todas bueno las que visitamos precisamente porque estamos trabajando con la universidad nacional fueron universidades públicas todas y dentro de ese orden de ideas contar con residencias universitarias pues es básico ¿sí? no solamente por un tema nacional sino por un tema de internacionalización de la universidad y del campus también hay otra cuestión que tiene que ver más con la gestión vimos en varios campus como hay las iniciativas de la universidad se entrelazan y se cruzan con iniciativas públicas que tienen que ver con la alcaldía que tienen que ver con la ciudad que tienen que ver con ministerios de transporte con en fin no es un trabajo autónomo y cerrado sino que es un trabajo más de interactuante y este es otro tema pues sabemos que el presupuesto de la universidad está bloqueado hace muchos años y que es reducido pero resulta que pues no somos la excepción ¿sí? las universidades públicas en Holanda tienen el presupuesto bloqueado hace ya más de 10 años las universidades de Estados Unidos también han reducido sus presupuestos en el Brasil en fin en muchos casos encontramos eso como un tema común pero lo interesante es que encontramos también la manera como esas universidades tratan de salirle al paso a esta circunstancia bueno una serie de datos estadísticos para empezar para empezar nuestro trabajo hoy en día o por lo menos esto en el dato del 2013 eran 31 mil estudiantes ya hoy en día serán serán un poco más en los últimos 5 años se ha crecido a un ritmo de mil estudiantes por año debido más que todo a las maestrías pero también a los pregrados y bueno tenemos unas problemáticas generales que ustedes ya conocen deteriorado de edificaciones déficit de áreas académicas de bienestar y extensión y un espacio público también deteriorado e incompleto ¿sí? hay en términos generales no en todas partes del campus algo que podríamos denominar como una subutilización del área del campus universitario la gran mayoría de edificios son de 1 y 2 pisos ¿sí? ya de 3 pisos son menos de la mucho menos de la mitad de lo que hay de los 110 o 115 de edificios que hay en el campus y de 3 pisos en adelante son son excepcionales ¿sí? bueno ahora más cuestiones numéricas para entender un poco más la universidad aquí tenemos el área total construida que es más o menos 300 mil metros cuadrados más lo que tienen Uriel Gutiérrez y Camilo Torres que son 28 mil 600 o sea de esos 327 mil pero ¿cómo están distribuidas esas áreas? aquí tenemos más que todo áreas comunes que son corredores escaleras baños y eso pero luego fíjense ustedes áreas académicas prácticas es decir laboratorios y talleres áreas teóricas áreas administrativas pero fíjense por ejemplo las áreas de bienestar en porcentaje a las demás ¿sí? son las las más pequeñas ¿sí? y luego bueno también las del bienestar docente que son de pronto un poco mayores pero esta es la catalogación que tiene el sistema de información geográfica de la universidad ¿sí? y el Camino Torres pues sucede algo algo similar ahora ya cuestiones que tienen que ver no tanto con cuántos metros cuadrados tiene construido el campus sino cómo tiene esos esos metros cuadrados y en relación con temas pues que son de suma importancia para un campus como son los tamaños de las aulas ¿sí? ¿por qué? porque los tamaños de las aulas condicionan el tamaño de los grupos cuántos profesores hay por alumno la capacidad general digamos de estudiantes en todo un campus etcétera etcétera es una cuestión de programación semestre a semestre y entonces estos son datos que sacamos cruzando lo que tiene registro con lo que tiene el sistema de información geográfico con otros datos que nosotros levantamos y para no extenderme en la explicación a detalle aquí hay un problema grande que es cuál en lo que tiene que ver con las talleres y laboratorios ¿sí? la gran mayoría son de grupos pequeños ¿sí? pero sin embargo estos que empiezan a ser grupos medianos y grandes son casi la mitad pero aquí hay en cambio un desfase entre espacios aulas mayores a 64 metros y aulas menores a 64 les explico lo de los 64 ¿qué quiere decir? es un estándar de la Secretaría de Educación es 1.6 metros cuadrados por estudiante en un salón de 40 es el estándar debe tener un área de 64 pero es para 40 estudiantes ¿sí? entonces aquí lo que estamos midiendo es el tamaño de los salones y cuántos estudiantes estamos digamos perdóneme la palabra pero a veces es metiendo allí ¿sí? y lo que nos dimos cuenta es que por un lado eso condiciona el tamaño de los grupos pero por otro lado está generando problemas de hacinamiento en muchísimos de los salones y de los edificios del campus ¿sí? pero el problema es más los laboratorios es de otro tipo es más grave aún con los espacios teóricos los salones para clases teóricas ¿por qué? porque hay una gran cantidad sobre todo en medicina pero no es la única digamos de grupos que son de más de 41 alumnos o fíjense aquí este que es de 31 a 40 etcétera pero el número de salones mayores a 40 personas son muy pocos en el campus entonces eso condiciona la posibilidad de tener grupos grandes o lo que hace es que simplemente se asinan en un espacio en el que haya disponible bueno entonces estos son temas que digamos a futuro el programa de esto también debe fijar a través de unos estándares y unos metrajes generales para que estas cuestiones no sigan sucediendo y con esos estándares hicimos unas medidas de algunos de los edificios aquí tenemos los que medimos en donde registro y CIA se cruzan bien les doy un ejemplo este es el cuadro del edificio de de ciencias ahí se me fue la paloma ciencias humanas ciencias humanas un edificio del plan de 64 que está aquí cercano esto es el salón el tipo de asignatura del semestre de hace un año el número de inscritos el área que tiene el salón luego entonces el indicador actual cruzando el tamaño del salón con el número de estudiantes y esto nos da en que todos estos que dicen no están en azules es que no cumplen con el estándar mínimo de la Secretaría de Educación por lo tanto aquí podríamos decir que es un edificio que no está cumpliendo casi que el total del edificio y esto sucede en la gran mayoría de edificios que se construyeron con el plan del 64 en el año 60 y en el año 70 cosa que en cambio no sucede con los edificios más viejos porque tienen salones más grandes y por lo tanto allí como por ejemplo derecho pues están cumpliendo con estos estándares de una manera digamos cómoda ese también es entonces un tema de reflexión bueno por otro lado también nos pusimos a evaluar el estado del espacio público eso nos nos arroja una serie de conclusiones que no me voy a extender pero tal vez sí mostrarlas gráficamente esto es nuestro espacio público del campus nosotros lo vemos todos los días pero es muy diferente de una foto en donde pues las bancas son hay que contarlas con las dedos de la mano la mayoría están deterioradas son totalmente insuficientes y aparte de andenes pues son muy pocos los sitios para poder estar afuera eso lo podemos comparar con esto campus en otros países en donde hay proliferación de bancas hay muchas áreas exteriores que son duras hay bicicleteros por todas partes hay senderos mucho más generosos en tamaño es decir todos esos son temas que finalmente se traducen en unos estándares y en unas medidas generales que se deberían respetar de bien adelante para que se haga dentro del campus bueno sigamos a otro capítulo que tiene que ver con la pregunta del millón bueno pero si vamos a planificar esto a futuro y la universidad va a crecer o no va a crecer y necesita crecer o no o y cuánto va a crecer pues es un tema que no es para nada fácil porque resulta que el crecimiento de la universidad tal y como ha venido dándose la historia de la universidad nacional no obedece a la demanda es decir no obedece al crecimiento de la población y por lo tanto al crecimiento de la demanda de población universitaria en el país sino obedece a otras circunstancias que ustedes bien conocen entonces eso nos imposibilitaba el poder decir bueno tomemos los estándares que tiene el ministerio de educación de crecimiento y apliquemos eso a rajatabla porque no nos servían entonces lo que hicimos fue esto construimos tres escenarios digamos uno más conservador uno mediano y uno un poquito más osado que tienen que ver con lo siguiente el primero simplemente está aplicando el crecimiento en estudiantes y por ende comunidad universitaria en el tiempo de acuerdo a como ha venido creciendo en los últimos años que son datos estadísticos que tiene la universidad y eso nos arroja esto si a 2014 hay 31 mil estudiantes y seguimos con ese mismo tendencia de crecimiento en el 2020 hay 37 mil en el 2025 43 mil fíjense lo que está diciendo esta cifra si hoy en día tenemos 31 mil y tenemos problemas de espacio nos hacen falta áreas dentro de 10 años vamos a hacer 43 mil entonces no solamente vamos a tener el déficit de hoy sino sumado el crecimiento que se ahora claro la universidad podría decir no podemos crecer más no podemos aumentar una matrícula más y quedarnos en 31 mil para siempre o por lo menos quizá hasta cuándo pero no creo yo que eso sea digamos algo que tenga digamos una responsabilidad responsabilidad social respecto al a la finalidad y al objeto que tiene la universidad nacional como institución ¿cierto? bueno un segundo escenario es hoy en día representamos el 1.5% de cubrimiento de estudios universitarios en el país en los años 80 éramos como el 6 algo 6.5% y cada año que pasa ese 1.5% se va reduciendo se va reduciendo se va reduciendo si la universidad se fijara el mantenerse en 1.5% constante arroja otros números que ya empiezan a ser escandalosos fíjense que entonces quiere decir que en 10 años seríamos un poco más del doble de estudiantes de lo que tenemos hoy de 31.000 se pasaría a 64.000 y bueno y el siguiente escenario es ¿qué tal si la universidad se propone no solamente mantenerse allí sino crecer medio punto más en el tiempo? o sea hacer que dentro de 10 años o un poco más para allá la universidad cubra el 2% pues nos arroja que al año 2025 deberíamos tener 85.000 estudiantes ¿sí? es muy posible que estos tres escenarios tal y como están presentados aquí puede que se cumplan pero mucho más dilatados en el tiempo puede que no pero esto ya nos arroja una pregunta muy grande que es la que está plasmada aquí abajo y es entonces si esto es si esta es digamos la demanda y la cantidad de gente que la universidad debería poder acoger ¿eso qué significa en términos de área construida? ¿sí? entonces ese es el cuadro que está aquí abajo y entonces esto nos arroja que dentro de 10 años deberíamos tener 600 mil metros cuadrados es decir un poco más del doble de lo que tenemos hoy en escenario 1 900 mil en el 2 y un millón casi 200 en el 3 ¿sí? como les digo esto podrá sonar muy soñador muy utópico pero en realidad estamos aplicando es la tasa como ha venido creciendo la universidad y de pronto aumentándolo un poquito más ¿sí? entonces el problema aquí es ¿a qué horizonte le apuntamos? y bueno lo primero es preguntar si el campus de la ciudad universitaria tiene la dimensión necesaria y suficiente para poder acoger toda esta cantidad de gente porque podríamos decir mire el campus llega hasta tal número y ahí en adelante hay que buscar una sede alterna porque ya no podemos pasar de tal número porque estamos perdiendo condiciones condiciones de confort y de habitabilidad dentro del campus ¿no? bueno y eso después lo combinamos con otra parte del estudio que tiene que ver con cómo determinar cuánta área debe tener construida el campus de acuerdo al número de estudiantes ¿sí? y para esto pues investigamos una serie de indicadores nacionales inclusive algunos hechos hace unos años aquí por el profesor Neira pero también internacionales y finalmente nos decantamos por algunos que lo que hacen es que están cruzando la variable de número de estudiantes con número de créditos que significa el número de horas que pasa un estudiante efectivamente en el campus universitario recibiendo clases ¿sí? y eso pues digamos nos generaba un estándar que venía a ser en términos generales más o menos 14 metros cuadrados por estudiante totales de construcción total es decir esto incluye baños circulaciones incluye todo ¿sí? pues resulta que en 1985 el campus universitario tenía este estándar porque tenía 18 mil 600 estudiantes y dos mil 600 260 y pico mil metros cuadrados entonces en el año 85 en el año 80 perdón la universidad tenía este estándar pero ¿qué pasó del año 80 hacia acá? pues que creció mucho más el número de estudiantes que lo que crecieron los metros cuadrados construidos entonces ahí digamos empieza el problema ¿por qué tomamos nosotros el año 80 como referencia? porque el año 80 es cuando más o menos se terminan de hacer casi la gran mayoría de edificios del plan del 64 que supuso digamos una empleación importante ambiciosa de las instalaciones del campus no los voy a aburrir aquí todo eso luego está también cruzado por tipos de uso es decir esos metros cuadrados generales que se necesitarían de eso cuántos son para salones cuántos para biblioteca para cafeterías para instalaciones deportivas etcétera etcétera todo esto también cruzado pues con estándares internacionales que nos arrojan toda esta cantidad de números que así visto en una tabla pues son son muy aburridos pero por ejemplo nos dice que el déficit total de área construida hoy es de 146 mil metros es decir casi la mitad de lo que tenemos construido y bueno y en este a futuro pues de acuerdo a los escenarios nos dice cuál es el área que más o menos deberíamos tener construida bueno pasemos a otro capítulo que tiene que ver más con con cuestiones de orden general que tiene que ver con pues primero el propósito de modernizar el campus que tiene que ver con nuevos tipos de espacios nuevas tecnologías redes nueva concepción de lo nuevo es decir los nuevos edificios que se construyan han de tener en cuenta las nuevas pedagogías las nuevas tecnologías para los usos universitarios etcétera etcétera ha de ser un campus sostenible no solamente en lo ambiental que esto es obvio y es algo impajaritable hoy en día sino también económico es decir nuestro crecimiento debe ser fácil de mantener debe ser resistente en el tiempo debe ser algo pues porque estamos siempre cortos de presupuesto para este tipo de cuestiones de mantenimiento mejorar la interacción entre las facultades con la ciudad ya lo vimos con las fuerzas productivas que están en la ciudad pero el punto de las facultades es muy importante ustedes seguramente ya vieron en alguna clase como este campus universitario o la universidad nacional surgió de la unión de unas escuelas que ya existían la escuela de medicina la escuela de derecho etcétera etcétera esas escuelas vinieron aquí pero siguieron siendo dentro de la universidad nacional y dentro del campus las escuelas entre comillas es decir un territorio que tiene un jefe que tiene un poder que maneja un presupuesto y el nivel central que es la universidad nacional es más o menos como el director de orquesta que debe manejarlos a todos pero los poderosos son siempre los de las escuelas eso más o menos es algo se lo estoy un poquito caricaturizando pero es algo que se ha mantenido hasta hoy y que pues que tiene sus consecuencias porque una cosa es que una facultad sola deba resolver el problema de sus salones y cómo programarlos y la cantidad que debe tener y otra cosa es que la universidad el campus en su totalidad lo haga y por lo tanto si a una facultad le están en un día en una franja oral le están sobrando 10 salones las usa a otra facultad etcétera etcétera y eso implica entonces una utilización un aprovechamiento mucho mayor de las instalaciones que se tienen por lo tanto el apuntar a ese tipo de interacción pues es fundamental bienestar pues ya lo vimos obviamente tenemos que aumentar muchísimo las áreas de bienestar y tenemos que también manejar todo este tema con equidad porque aquí hay facultades que si bien todas tienen problemas de infraestructura física hay unas que están mejores que otras y eso pues debería ser algo parejo bueno yo voy a acelerar perdón esos criterios generales han de traducirse luego como en unos tópicos en unos elementos guía del plan maestro que son un crecimiento equilibrado entre espacios de docencia bienestar servicios entre lo construido y el espacio es decir aquí también tiene que ver con no dejemos el bienestar y el espacio público de último es decir nunca solamente construyamos salones y laboratorios que es lo que se necesita para dar clases no tiene que ser equilibrado entre unas áreas y otras porque si no pues el bienestar va en detrimento necesariamente tenemos que pensar desde ya en un crecimiento en altura pero aquí la pregunta es cómo conciliar un crecimiento de mayores alturas dentro del campus sin digamos ir a deteriorar la calidad ambiental y digamos la armonía que hay entre las áreas que tienen conjuntos patrimoniales importantes y que tienen también pues unas digamos unas zonas arquitectónicas consolidadas esto entonces apunta a que el ordenamiento debe ser por áreas diferenciadas el PRM estableció una sola altura para todo el campus estableció una serie de elementos generales lo que nosotros pensamos es que la parte central debe ser tratada de una manera una franja intermedia de otra y luego los bordes de otra porque son circunstancias diferentes repensar los bordes que quiere decir repensar la relación con la ciudad y este es otro tema también básico y es que los edificios han de dejar de ser en su gran mayoría y como concepción polifuncionales que quiere decir edificios de salones edificios de laboratorios edificios de oficinas tenemos que apuntar hacia un mixto entre actividades de manera que podamos ir creciendo con todos los espacios de todo tipo al mismo tiempo ¿sí? bueno este es un ejercicio que hicimos al principio que tenía que ver simplemente con qué sucede a nivel de hipótesis si suprimimos los edificios de uno y dos pisos que hay en la universidad que son muchísimos pues hay un área potencial de transformación grande ¿sí? ahora pues esta es una una cuestión que tal vez puede puede suscitar cierta inquietud pero las ciudades las ciudades así es que se se evolucionan y se mantienen en el tiempo la ciudad tiene una estructura tiene unos elementos que son fijos pero luego sus edificios en el interior van cambiando ¿sí? se van transformando de acuerdo a las necesidades cambiantes y a veces se reemplazan unos por otros ¿sí? no crean ustedes que por dar un ejemplo cualquiera París la gran capital del siglo XIX la construyeron desde cero así como la ve en unas postales hoy en día esa llegó a ser eso después de cientos de cientos de cientos de años de construir sobre lo que ya había antes ¿sí? entonces el tema es no dejar entre el congelador la universidad es decir no congelarla en un tiempo histórico y dejarla ahí sino cómo poder transformar lo que debe ser susceptible de transformación no quiere decir que todo se va a cambiar ¿no? identificar en cambio cuáles son esos puntos fijos inamovibles que debemos proteger y preservar como un patrimonio indispensable ¿sí? bueno y aquí hay una serie de ejemplos incluso algunos muy cercanos no porque esto sea el gran adalid ni el gran prototipo a seguir sino porque las universidades aquí en Bogotá ya se han visto sometidas a problemas y digamos a dinámicas a las cuales la universidad va a llegar también en poco tiempo la universidad de los Andes ya agotó sus espacios hace tiempo y entonces ¿qué es lo que ha hecho? desarrollo en altura pero no solo desarrollo en altura sino desarrollo mixto este es un edificio que tiene dos sótanos de laboratorios un primer de hidráulica de ensayos de estructuras luego un primer piso también de laboratorios con biblioteca un segundo y tercer piso donde hay salas de estudio donde hay salas para profesores hay salones cuarto y quinto donde hay salones hay un gran auditorio el auditorio más grande de la universidad y luego en los pisos superiores sigue habiendo salones y hay cafetería hay áreas con computadores para trabajo autónomo de los estudiantes a esto nos referimos con que un edificio universitario debe ser polifuncional que conjugue y combine múltiples actividades entre sí y no especializadas entonces eso hace que este edificio no sea el edificio de los ingenieros porque aquí tiene laboratorios ni sea solamente el de los usuarios de la biblioteca porque está a un lado sino que se utiliza todo lo utilizan bueno estos son otros ejemplos ya tal vez más ambiciosos pero son por fuera por fuera del país en donde vemos un edificio para oficinas y espacios de investigación de profesores de profesores en la universidad de Illinois en Chicago o vemos un edificio de laboratorios y espacios de investigación de ingeniería en Delft o esto que es un edificio de 11 pisos bastante reciente Rafael Moneo en la Columbia University en Nueva York que este tipo de ejemplos pues le mueven a uno un poco el piso porque uno dice bueno crezcamos en altura pero laboratorios no laboratorios no laboratorios sin ser de uno o dos pisos porque la maquinaria y porque eso es complicado pues aquí hay un edificio de 11 pisos de laboratorios otro tema visto en Delft como un edificio histórico se puede intervenir respetando el patrimonio pero renovando también su apariencia y cambiando su funcionamiento esto era un patio un patio que se cubrió con una marquesina se le pone aquí un tapete de anaranjado y luego es un gran hall de la facultad pero es un hall que también se usa porque aquí hay mesas de trabajo para los estudiantes hay sillones y sofás para descansar hay sitios para exponer maquetas en fin es decir espacios dinámicos y de múltiples usos bueno aquí voy a pasar al tema del bienestar estos eran los edificios que hasta el año 85 tenía el campus universitario como áreas de bienestar teníamos pues las residencias Uriel Gutiérrez y Camilo Torres aquí teníamos las residencias también en este complejo de edificios de Leopoldo Rotter a Santander y Antonio Nariño las residencias aquí también y en fin y estas eran las residencias para profesores luego pues lo que es el polideportivo era el polideportivo con la cafetería central la plataforma de la torre también estaba toda dedicada a áreas de bienestar y estos que tal vez son elementos que sí permanecen en el estadio y las canchas estas cubiertas aquí todo esto pues ustedes ya saben se transformó y se convirtió y se convirtió en edificios para investigación y para docencia por lo tanto esas áreas pues se perdieron ya no existen pero sí existen en muchas otras universidades esto es en Chicago un edificio que es este que está aquí que es únicamente dedicado a los estudiantes ¿para qué sirve ese edificio? para que vayan allá a estudiar a comer en una cafetería a descansar a pasar un rato y es un edificio pues bastante grande bienestar estudiantil este es otro otro ejemplo también en Chicago es un proyecto de Rem Kuljas que debajo de la estación del metro que para en la universidad pues diseña este edificio que es nuevamente un edificio con espacios para descansar para estudiar para divertirse para leer un libro en un rincón etcétera etcétera para socializar y el tema de las residencias universitarias hay muchos ejemplos aquí pues yo traje esta noche solamente dos este es el complejo de residencias universitarias de París del sistema de universidades públicas de París en donde cada cada país tiene un pabellón aquí está pues les puse aquí es el pabellón del Brasil es el pabellón suizo y estos dos son de Le Corbusier y es el pabellón de México entonces un área enteramente dedicada a las residencias universitarias y este es otro otro ejemplo bastante diferente esto es en California en una universidad pública que se llama Davis ¿no? USC Davis y allí lo que ocurrió es que estas áreas son áreas de la universidad la universidad construyó las infraestructuras de urbanismo luego llamó a un constructor privado y le dijo señor usted va a construir las residencias para los estudiantes usted la administra les cobra digamos un canon a los estudiantes que es el que fija la universidad etcétera etcétera deja unas áreas que le vamos a utilizar la universidad para elementos de investigación y de cosas que tienen que ver más con la docencia y así se construyeron estas residencias y así funciona y este esquema de residencias universitarias hecho por terceros que prestan un servicio a las universidades se repite hoy en día muchísimo este es otro ejemplo en Barcelona por ejemplo no en un campus sino en cualquier edificio en la ciudad en donde un particular en asocio con una universidad construye unas residencias y luego las opera bueno volvamos a los números es un tema árido pero es importante después de todas las mediciones que hicimos internas desde los estudios que hicimos hacia afuera llegamos a establecer ya cuáles han de ser los estándares en metros cuadrados para todo el tipo de espacio que necesita la universidad aquí solamente estamos viendo lo que son las aulas teóricas y los talleres no les traje más cuadros para no aburrirlos pero pues esto tiene que ver incluso incluyendo las áreas administrativas las áreas para deporte para bienestar etcétera 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 de manera que si respetamos estos estándares pues vamos a tener garantizada un cierto nivel de confort y de calidad en los espacios pasemos entonces a los anteproyectos de implantación como les decía al principio este es un trabajo que no ha terminado que se interrumpió hace unos meses pues por circunstancias internas de infraestructura y de la sede pero que se se reanudará en un futuro entonces esbozamos un primer esquema y de ahí lo importante es bueno primero que todo hay un componente ambiental fundamental porque el área del campus representa un pulmón verde muy importante dentro de la ciudad y un pulmón verde además que hace parte de un corredor ecológico que va desde los cerros orientales el río Arzobispo llega aquí donde estamos nosotros y podría llegar a conectarse con el parque Simón Bolívar a través o de la de la Alameda que hay aquí o que se puede hacer en la Avenida La Esmeralda o a través de un planteamiento como lo hizo el proyecto del CANDE de Renovación Urbana aquí entonces el el valor de ser un pulmón verde no solamente es importante para nosotros como campus sino para la ciudad y eso pues ha de mantenerse también y en parte para poder mantenerse pero no bloquear el crecimiento dentro de la ciudad universitaria entonces lo que estamos pensando y proponiendo es un cambio en el paradigma de cómo estamos ocupando el suelo el suelo lo estamos ocupando lo hemos venido ocupando en la historia de estos 80 años de esta manera es decir edificios de dos tres pisos a veces cuatro pero sobre todo tres que ocupan mucho suelo y en la medida en que ocupan más suelo dejan menos áreas verdes libres cambiar esto por edificios un poco más altos habría que ver qué altura pero que ocupan menos suelo y que por lo tanto dejan más libres áreas verdes y espacio público ese es como el concepto general al cual deberíamos apuntar ahí obviamente una de las preguntas es qué tanta altura y luego qué tanto se ocupa el campus para no saturarlo bueno esto entonces desemboca en otra cuestión y es que estudiando el funcionamiento de la historia del campus determinamos unas áreas diferentes y esas áreas pues tienen un tratamiento diferente hay un área central que es esta que está metida dentro del primer anillo del óvalo de Rotter en donde están la gran mayoría de edificios patrimoniales y donde está digamos la historia de este campus en su mayoría consignada allí en esta área lo que se trata es de que tenemos que consolidarla es decir reemplazar algunas piezas que hay que reemplazar como la facultad de artes aquí de pronto como algunos temas de laboratorios en ingeniería pero luego lo demás es terminar de hacer los senderos y el espacio público que necesitamos dotar de algunos puntos de servicio que necesita esta área central pero pare de contar mejorar sus jardines su arborización etcétera entonces es un área en donde la política es el mantenimiento y la preservación de lo que hay luego viene una segunda que es esta azul que la denominamos el anillo intermedio intermedio porque está entre la parte central y más digamos vieja de la universidad más antigua y los bordes que suponen un contacto con la ciudad entonces en este anillo intermedio lo que estamos previendo es que sea susceptible de poder tener renovación es decir reemplazo de edificios salvo obviamente los de carácter patrimonial que tenemos aquí con veterinaria y que tenemos aquí con ciencias económicas pero todo lo demás puede ser susceptible de reemplazo por edificaciones de mayor altura que entonces subirían de cuatro y medio pisos a seis y medio es decir solamente dos pisos más de lo que ya está permitido en el campus consideramos que esa altura un poco mayor le saca mayor provecho a esto pero sigue siendo una altura que puede respetar y ir de acuerdo con las alturas digamos patrimoniales que hay aquí en el centro y bueno y después están las áreas C y D que son áreas de desarrollo más a futuro en donde aquí si podemos digamos ser un poco más ambiciosos y tal vez pensar en un esquema diferente en donde las alturas podrían llegar hasta 15 pisos si no quiere decir que todo se construya obligatoriamente en esa altura es algo que ya la misma lógica y dinámica de la ciudad lo está dando en la avenida El Dorado si en la avenida El Dorado ustedes han visto los últimos proyectos todos son de 15 pisos para arriba la altura está limitada por la Aerocivil pero en un rango entre 15 y 20 es posible construirlo el área deportiva pues es un área que va a mantenerse más que todo verde allí también se pervió de pronto unas alturas puntuales de 15 pisos pero pensando porque de pronto puede haber un par de elementos de servicio por ahí pero no porque se vaya a construir el área deportiva de la ciudad universitaria entonces esto ya está diferenciando el campus por áreas que tienen un tratamiento y que tienen digamos una vocación una morfología final diferente de acuerdo a su circunstancia y a su posición dentro del conjunto bueno esta es una que más o menos repite lo mismo aquí ya hay un esbozo de lo que era un primer tratamiento de volúmenes que eso hemos seguido evolucionando y dentro de eso hay una cuestión aquí y es ojalá en el momento en que podamos renovar algunos puntos podamos también remendar entuertos que se cometieron por allí en los años 60 la facultad de ingeniería interrumpió uno de los anillos de Rotter y esto es un elemento que debería a futuro poderse volver a tener así como algunos otros planteamientos viales y de espacios públicos de Rotter hay un trabajo paralelo a todo esto que hemos hecho del componente patrimonial y bienes de interés cultural fijando cuáles han de ser los aislamientos de respeto con todas las edificaciones de acuerdo a las alturas digamos que de los edificios posibles de construcción allí haciendo la salvedad que pues que en el área central en realidad de edificios nuevos pues estará el de artes y por ahí un par más pero no más todo esto se traduce en unas fichas unas fichas normativas que digamos ya han sido evaluadas y de alguna manera dado el visto bueno por el Ministerio de Cultura que es el que tutela todas estas cosas y por otro lado también obras que ya se han realizado o que están en proyecto y van a realizarse próximamente digamos coordinadas y lideradas aquí por infraestructura pues tienen que ver con el planteamiento que hemos hecho es decir los andenes que se construyeron nuevos por aquí pero pues vienen a en futuro cercano la construcción de las peatonales en frente a medicina y a derecho para completar este anillo de la universidad luego el anillo transversal que lo que busca es unir estas dos paradas de Transmilenio para generar un segundo sistema de acceso peatonal a la universidad porque hoy en día pues más que todo es la 45 y la 26 en este punto que supone unos recorridos a pie muy largos entonces potenciar y aumentar la importancia de esto se equilibra un poco esa situación y algunos otros proyectos puntuales por ahí que tienen que ver con toda esta cuestión hay entonces también un planteamiento vial que en su gran mayoría lo que hace es que respeta y mantiene lo que ya hay peatonaliza algunas vías en el corazón interno porque la idea es que en esa área central a futuro no haya ningún automóvil y solamente haya desplazamientos a pie se mantiene el anillo vehicular y por aquí pues por las áreas hacia la 26 y hacia el occidente pues seguramente habrá que aparecer un anillo vial que soporte y sustente los desarrollos futuros que puedan darse allí lo mismo un sistema peatonal que soporte todo esto y que lo acompañe y un tema de espacio público que tiene que ver con no solamente dotar esto de los senderos y los andenes que hacen falta sino de esto es digamos un plano esquemático y solamente indicativo unos puntos en donde sean puntos donde haya bancas donde haya zonas duras para poder estar afuera y poder estudiar descansar trabajar en el espacio público es decir dotar el espacio público este trabajo de espacio público digamos está acompañado de también establecer los estándares de qué dimensiones deben tener los andenes las peatonales las distancias entre árboles etcétera etcétera que han de hacerse dentro de la universidad de manera coordinada pues con las obras que ya se han venido haciendo últimamente y este esquema lo que está haciendo es explicando de manera general y esquemática lo que se piensa que han de ser los edificios a futuro estratificados verticalmente con diferentes usos tener un primer piso bastante permeable porque en el diagnóstico también nos dimos cuenta que el campus tiene históricamente un problema y es edificios muy extensos verticalmente con una puerta entonces todo lo que no es cercano todo lo que es cercano a la puerta tiene actividad la gente llega sale pero lo que está por lejano a las puertas pues son áreas que no se usan son áreas que terminan siendo como los patios de atrás y lo que hacen es que también bloquean los recorridos por lo tanto los edificios han de ser edificios que no en un 100% pero en su mayoría sean permeables por debajo para que yo pueda pasar por debajo de ellos que no interrumpan digamos la continuidad del espacio público que en esos primeros pisos hayan áreas de bienestar que serían estas cosas de verde aquí es decir bienestar y servicios luego viene el cuerpo del edificio en donde habrá aulas oficinas laboratorios servicios etcétera etcétera necesariamente tendrán que aparecer sótanos en los nuevos edificios para resolver un tema de estacionamientos pero para complementar esto con un tema que tiene que ver con servicios que se pueden instalar allí lo de los estacionamientos es fundamental porque en la medida en que crezca el campus va a haber más automóviles esperemos que no tantos porque existen todas las políticas del distrito digamos de fomento de la bicicleta y de transporte alternativo pero lo que sí tenemos que hacer es recoger los carros y meterlos en un sótano para liberar suelo y convertirlo en jardín luego esto lo va a pasar muy rápido algunos puntos en donde hemos detallado más el plan como por ejemplo el área central que es el área digamos la esplanada emblemática de la universidad es el centro el corazón mismo entonces allí hay una serie de trabajos que habrá que hacer uno es la recuperación y el mejoramiento de esta esplanada verde en términos de paisajismo dos la generación de senderos paralelos que no existen aquí detrás de ingeniería existe un andén muy pequeño que es totalmente insuficiente para el uso que le damos entonces unos senderos paralelos aquí luego el sendero este transversal que está uniendo entonces la 26 con la 30 a un futuro mediano la demolición del edificio de farmacia que está aquí si es un edificio que estaba en proyecto de reforzamiento estructural que se hizo se hicieron todas las valoraciones económicas que ya se iba a licitar la obra estaba lista aquí el profesor Álvarez nos puede contar más con detalles pero viendo los costos de reforzar el edificio y teniendo en cuenta que perdí áreas porque las estructuras metálicas que hay que meter dentro del edificio para reforzarlo tomaban área dañaba todas sus fachadas y había que convertirlas en otra cosa pero además el edificio quedaba reforzado pero con los cables viejos con los tubos viejos o sea solamente el reforzamiento estructural costaba casi igual que coger esto y hacerlo nuevo en otra parte por lo tanto por lo tanto allí la decisión que fue una decisión conjunta tomada con con la facultad de ciencias es no más bien lo que vamos a hacer es tomamos el área que se necesita farmacia junto con otras en proyecto que tenemos para desarrollar y las unimos en un edificio en un solo edificio en otro lado más grande y aquí liberamos liberamos este suelo que hace parte pues de la esplanada central de manera que se estaría recuperando el telón de fondo histórico pues que es el edificio Rotter que hay aquí el de química eso permitiría entonces hacer acá digamos de manera subterránea una especie de pato inglés unas áreas de bienestar en cafeterías y restaurantes bajo el jardín y obviamente un mantenimiento al suelo de la plaza que ya está deteriorado ¿qué más temas había allí? no creo que serán todos el tema de la cafetería enterrada es algo que está esquematizado aquí es decir es algo que desde el nivel del suelo y el espacio público no se ve pero que existan unos patios enterrados y unas áreas de bienestar allá abajo ¿por qué? porque este es el corazón de la universidad pero no lo usamos mucho lo usamos para atravesarlo de un lado al otro pero actividades que suceden allí pues las de los pórticos debajo de la biblioteca y de León de Grace pero el resto no mucho es un punto central para todas las facultades otra área pues susceptible de desarrollo que ya estaba prevista en el PRM en el 2005 es el área entre la capilla y lo que es la antigua torre de la rectoría y todo esto esta área de acá ¿sí? ahí ¿qué tenemos? pues el edificio que está haciendo Stephen Hall para posgrados en economía tenemos mantenemos también este este pedazo de anillo para estacionamientos que lo proponía el PRM y que hace parte del planteamiento original de Rotter también mantenemos de la propuesta del PRM estos dos edificios lineales aquí para digamos articular y delimitar estos espacios y diferenciar esta franja de lo que está allá este es otro edificio que también el PRM del 2005 prevía un desarrollo aquí en este punto y luego una renovación total de lo que sería la torre de la antigua rectoría y su plataforma aquí el ala norte pues es un ala que tiene problemas estructurales y que ya está cerrada y que hay que demolerla el ala sur que es pequeñita se reforzó hace unos años pero es muy pequeña y la torre pues la torre hay un gran dilema allí también porque aquí lo que me interesa contarles es como si bien estamos proponiendo que los edificios tienen que ser polifuncionales de muchos usos en todo caso tiene que haber unos edificios especializados con ciertos usos que son los que van a construirse en el perímetro del campus otros que son más de extensión y de servicio a las facultades y a la docencia que está en el corazón que son los que son en amarillo estos de aquí son edificios que son también para docencia pero por estar en el borde funcionará muy bien allí áreas de extensión o sea de interacción con la ciudad y con la comunidad aquí pues lo del parque científico y tecnológico y luego áreas de servicios residencias y nuevas residencias y todo eso en el Uriel Gutiérrez el hospital universitario que sucede con él nosotros también esbozamos una propuesta que está pues que está en esbozo que sea parte de un PRM que había que hacer para incorporar estos predios dentro del PRM de la universidad pero todo eso quedó bloqueado porque suspendieron la modificación del POT en todo caso entonces aquí lo que hay es la clínica existente los predios de atrás entonces cómo organizar y disponer aquí una serie de volúmenes con una cierta altura que son los que suponen la segunda etapa del hospital universitario con usos universitarios con usos que tienen que ver con la investigación en medicina y servicios relacionados con el hospital en plazoleta de entrada en este punto resolver temas subterráneos con estacionamientos etcétera etcétera y en el área del Uriel Gutiérrez pues la cuestión también es por etapas y por latinalmente seguramente reemplazarlas todas o algunas de las residencias que hay pues porque como todos los problemas pues este es un problema también acuciante nosotros lo estuvimos trabajando con Bienestar Bienestar tiene reconocidos hoy en día 5 mil estudiantes con necesidad de digamos de 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 residencia pues que eso se resuelve de otra manera porque no existe en la residencia cierto aquí con estos volúmenes cabrían un poco menos de 5 mil y esa es la necesidad de hoy solo la de hoy si pensamos en un crecimiento pues habría que destinar más áreas que esta a las residencias universitarias ¿cuáles son las tareas a seguir? nosotros esta parte última que ustedes vieron ya de morfología de cómo son los futuros edificios en sus rasgos volumétricos dónde están y qué alturas deben tener es algo que debemos seguir desarrollando todo eso al final se va a convertir en un plan especial de manejo y protección que será la nueva norma urbanística del campus universitario que se que es una norma de nivel nacional y no distrital y que tiene la ventaja de que como se hace directamente con el ministerio de cultura pues con ellos estaríamos de acuerdo en sus desarrollos etcétera etcétera les voy a mostrar rápidamente una serie de ejercicios académicos que hemos hecho con la maestría en arquitectura que tienen que ver con el campus que son insumos que vamos a utilizar ahora a futuro grupos de estudiantes que estaban trabajando el tema del borde dicen no como frontera que a islas separa confina en el interior sino como vínculo que articula y gradúa la relación adentro y afuera como lugar elástico de intercambio aquí hay dos propuestas de dos grupos de estudiantes diferentes una que decía que tal si todas las áreas que necesita el campus las concentráramos en una especie de muralla una gran muralla construida y dejamos adentro el parque bueno esa es una propuesta la otra es el anillo intermedio renovarlo también en su gran mayoría construir unos grandes sótanos de estacionamientos y luego una especie de plataforma continua edificada y en cambio no construyendo digamos en las áreas aledañas estos son también otros ejercicios hechos con estudiantes de la maestría en donde se toman algunos referentes de la arquitectura moderna o referentes históricos digamos más antiguos y de acuerdo a eso pues se hacen hipótesis de ocupación y ejercicios pues de cómo podría entonces funcionar ese tema dentro del campus este es otro igual digamos parecido en sus términos bueno y eso es todo las preguntas yo creo que las recibiríamos después Pablo lo explicó antes de iniciar la sesión básicamente este es un reto que surge con arreglas muy distintas digamos la universidad aquí tiene un encargo reciente y es un encargo que surge de unas políticas generales de cómo desarrollar una universidad que tenga capacidad de dar cobertura a nivel nacional de esto digamos básicamente surgieron dos tipologías de campus uno asociado a lo que hemos denominado sedes andinas que son las sedes más centrales y lo que hemos denominado sedes de frontera que intentan tener una cobertura mucho más amplia en el territorio nacional dentro de ese encargo de llegar al tema de la sede Tumaco es importante aclarar que las otras sedes ya están todas desarrolladas pero la sede de Tumaco existía en papel desde los años 80 y no tenía una destinación ni presupuestal ni un proyecto académico liderado por la universidad para desarrollar un campus sin embargo en los últimos seis años se le dio prioridad a ese proyecto seis, cinco años más o menos se le dio prioridad a ese proyecto y lo que vamos a ver es digamos la forma como ese proyecto ha ido tomando forma arquitectónica primero recordar un poco de las estadísticas estas son un poco más globales recogen parte lo que expresó ahorita Pablo pero hablan ya de una universidad en términos leídos del campus no del campus sino de la totalidad de la universidad nacional unas cifras generales que no voy a entrar en detalle pero hablamos de alrededor de 50 mil estudiantes que están desagregados en estas sedes y que tenemos básicamente para este caso una población digamos con un nivel muy específico y muy concreto que atender tenemos un en el sector del pacífico una población con un nivel de pobreza pues muy alto y con una incidencia importante de los distintos grupos étnicos tenemos población indígena importante también y un alto nivel de analfabetismo lo que implica que la universidad tiene que atender de alguna forma esta situación de manera digamos paralela a las otras cifras que se manejan por ejemplo en el caso de Bogotá como presentaba ahora Pablo que tiene unos estándares muy distintos esas cifras son importantes y las hemos digamos utilizado para poder dimensionar el campus dimensionar la cobertura y aquí me interesa básicamente pasar muy rápido por allí porque quiero explicarles más la forma como el proyecto ha ido tomando forma final la sede de Tumaco se localiza a 31 kilómetros del municipio digamos del casco urbano que son básicamente tres islas atiende en ese momento la ciudad tiene una capacidad de 194 mil habitantes pero atiende básicamente un tema regional y esta ubicación digamos a 30 kilómetros de la ruta Tumaco-Pasto obedece a un tema de riesgo de la ciudad por temas de tsunami y digamos de condiciones ambientales inapropiadas que ha ido destinando la transformación de la ciudad al digamos el exilio sobre terrenos externos y que básicamente la universidad entendió desde el principio y por eso buscó este predio por fuera del casco urbano el otro punto importante es hacer una descripción muy general de lo que significan esas sedes de frontera básicamente lo que tenemos en este momento son estas tres que están allí resumidas a mano izquierda está la sede Caribe que es un lote digamos relativamente perdón está mal está mal nomenclada la del lado izquierdo es la sede de Amazonía la de la mitad es la sede de Caribe y la de la derecha es la sede de la Orinoquia básicamente lo que me interesa es mostrarles cómo son unas sedes que por ejemplo en el caso de la que se titula como Amazonía pero que es Caribe es supremamente restringida en sus áreas de crecimiento que digamos se estructuraron a través de proyectos muy puntuales sin unos terrenos de expansión obviamente las islas tienen restricciones en el uso del suelo esto queda básicamente en San Andrés mientras que la sede de Amazonía que está al lado izquierdo tiene un desarrollo mucho más estructurado a partir de un patrón de crecimiento y una estructura digamos urbana que le dio origen y a diferencia de lo que nos ha explicado ahorita Pablo pues estas estas edificaciones se han podido construir en un lapso en un corto lapso del tiempo lo que ha permitido estructurarlas en función de un plan que regula tanto las relaciones urbanas como las edificaciones por último a mano derecha la última de las sedes es una sede que tiene un predio muy grande de 40 hectáreas aproximadamente pero que se desarrolló de manera digamos irregular a partir de unas preexistencias que existían y básicamente se han ido como digamos incorporando a un plan digamos en el tiempo de allí el otro ejemplo que es importante es pues mirar el ejemplo que acabamos de mostrar que básicamente pues también denota el futuro desarrollo de estos distintos predios con edificaciones que van a ir ocupando esos territorios y que lo que más nos interesa es tener algún tipo de estrategia que permita desde el principio mantener controlado el crecimiento y garantizar el orden en este caso los anillos de Rotter han sido como esa estructura general y las edificaciones han ido ocupando como bien lo explicaba Pablo ahora a veces de manera ordenada a veces de manera un poco irregular ese suelo es importante recordar que de todas maneras en el proyecto de Rotter existía una visión un poco más ambiciosa de ver una universidad más transversal desprovista de este concepto digamos de feudos y de territorios que pensaba más en dotar a la universidad de una serie de edificaciones que eran susceptibles de utilizarse por todos los distintos usuarios y que en sí mismas constituían a la universidad y otro componente importante tal vez era entender que la universidad no solamente estaba concebida a partir de esas edificaciones aisladas sino de un sistema de conexión que no se llegó a construir en rojo aquí aparecen las pérgolas que proponía Rotter que tenían un valor muy importante en la construcción de la vida digamos académica pero sobre todo en el ordenamiento y desplazamiento de las personas en el campus esas pérgolas no llegaron a construirse y tenían un valor importante en la estructuración de las relaciones y las pongo aquí porque en el clima que estamos enfrentados a resolver el tema de la sede pues hay una variable fundamental que es protegerse de las condiciones extremas en el desplazamiento lo que implica de alguna manera revisar estos plantamientos originales en donde por ejemplo aquí vemos el actual museo de arquitectura como se conectaba a través de la pérgola con otro edificio y existe digamos una relación precisa entre las edificaciones a través de sus senderos ¿cómo empieza entonces este proceso? empieza un poco distinto empieza con una compra de un predio que básicamente lo que traía por detrás era tener esta previsión de estar lejos del casco urbano y que tenía unas condiciones mucho más rurales entonces pues había que preparar un material mínimo para poder entender la situación de este predio entonces lo primero que se hizo fue hacer un trabajo alguno que es un trabajo de ley y otro un trabajo operativo entonces levantamiento topográfico unas fotografías aéreas que permitieran entender las morfologías de las vegetaciones y su relación con respecto al predio una prospección arqueológica que es un trabajo digamos ordenado por ley que obliga a revisar el territorio en términos de sus legados arqueológicos una lectura digamos ambiental de ese proyecto allí puesto en este territorio tan rural como iba a conectarse con los predios vecinos y por último hacer un preliminar de donde podríamos utilizar o ubicar estos edificios y este trazado para poder darle forma final al proyecto por último un estudio de suelos que caracterizara las condiciones del sitio aquí me parece importante simplemente destacar que estos procesos son procesos que comúnmente toman mucho tiempo en la universidad pero que aquí se han hecho con relativa digamos eficiencia desde la concepción de la compra del terreno hasta el posible desarrollo de la primera etapa han pasado tres o cuatro años y básicamente en ese tiempo hemos hecho una serie de procesos que han ido dando frutos en ese momento ya está operando una primera construcción que se hizo con dineros de donación del gobierno japonés y del municipio en donde se abrió digamos un primer programa académico del programa PEAMA y que posteriormente en este año se desarrollaron entre el año pasado y este se entregaron los diseños generales de lo que se va a proyectar hay un hay un preacuerdo con el gobierno holandés para unos recursos que permitirían eventualmente la construcción de la etapa uno entre este año y el siguiente y posteriormente entre el siguiente y el 2017 el desarrollo de la etapa dos entonces entendido esto ya como un lote y no tanto con esa condición ambiental pues esta es la condición digamos de la fotografía aérea es difícil entender perdón el apuntador es este no es difícil entender que esto puede llegar a ser un campus allí entre este terreno digamos rural pero básicamente importante entender la ruta que es una primera pista importante un borde del lote que la universidad ha comprado sin embargo aquí alcanzamos a ver cómo hay una conectividad ambiental importante que obliga a que nosotros tengamos en cuenta los bordes integrales del lote los senderos internos y cómo las relaciones de conectividad en términos ambientales deben respetarse por eso la primera parte del trabajo que se hizo básicamente las prospecciones arqueológicas y el estudio ambiental arrojaron una serie de patrones importantes por un lado estamos en unos terrenos con un alto nivel freático que es decir tenemos un suelo con una condición de agua cercana al nivel externo tenemos el río Mira que es un río que limita con el vecino país de Ecuador a dos y medio kilómetros de acá y tenemos el mar muy cerca lo que hace que haya muchos cuerpos de agua y en este plano básicamente lo que nos ha mostrado es cómo hay en la superficie unas situaciones importantes de manejo de aguas y unos drenajes naturales o inclusive antrópicos hechos por los antiguos usuarios del predio para manejar los cultivos en el sitio por otro lado está un plano sintético que habla de las coberturas vegetales tenemos digamos esta catalogación que nos ayuda a hacer la idea en su momento un bosque abierto una vegetación y unos pastos digamos de siembras tradicionales en el sitio que se usaron para pastoreo y algunos cultivos de palma que son realmente digamos propios de la región que en este momento ya no existen en el predio pero que generaron estas condiciones estas distintas situaciones en el predio que también empiezan a convertirse en unas pistas importantes para la posible intervención otro punto importante son estos corredores de fauna que integran predios vecinos sobre todo este corredor que está marcado con rojo está asociado al bosque primario que existe allí el bosque abierto perdón no el bosque primario sino el bosque abierto y que conectan básicamente los predios vecinos a través del predio de la universidad siempre unas zonas mucho más impactadas por la relación que tiene la vía con el predio y como hacia el interior y en la parte posterior pues se utilizó el terreno para cultivos y posteriormente para pastoreo este es otro componente tal vez el más importante es en el trabajo que se hizo de prospección arqueológica se encontraron una serie de tolas o montículos en donde hay vestigios de algunos digamos asentamientos puntuales en el sitio que obligan a tener en cuenta en el mapa y en la lectura del predio como áreas con restricción o con posibilidad digamos de trabajos de arqueológicos futuros esa prospección obviamente denotó que hay unas áreas con menos densidad nuevamente las áreas que han sido afectadas e impactadas por la vía y sus relaciones directas y nuevamente las zonas digamos más posteriores del predio todo este trabajo insisto es importante porque para poder entender lo que tenemos que hacer en este predio la situación primero es estar desligados de las relaciones urbanas directas segundo encontrar alguna serie de pistas parámetros instrucciones propias de la condición geográfica y de la condición ambiental que nos permitieran decidir dónde y cómo proponer un campus para este sitio o una intervención en este sitio por otro lado está un tema digamos de 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 protección digamos de vegetación que se detectaron en el sitio tienen un alto valor porque son vegetaciones que tienen digamos consolidado un ecosistema y que debemos mantener al máximo por lo tanto esta variable también fue importante y hay otras que son algunas afectaciones por redes eléctricas y cosas de este tipo que permiten digamos como ir consolidando nuevamente los mapas entonces por último digamos que la conclusión es tratar de entender que se podría pensar en una primera zonificación general que permitiera el uso del suelo para los desarrollos de investigación y algunas áreas de protección que permitieran como dar pistas de la ocupación que posteriormente nos sirvieron para las decisiones que se tomaron en el proyecto lo otro importante y por lo cual puse esta diapositiva que parece un poco descontextualizada pero que tal vez sirva para ilustrar la incertidumbre que genera llegar a este sitio y tratar de fundar o poner unas edificaciones en un contexto tan aislado y tan digamos rico de componentes implicaba entender que podría ser posible tal vez desarrollar un sistema que fuera un poco más flexible para acomodarse a las condiciones del sitio y por eso fue importante ver estos ejemplos de algunos referentes que fueron utilizados inclusive por los arquitectos en los años 50 para hacer fundaciones específicas en sectores marginales y que permitían decir por qué no pensar que tal vez esta fundación más que hacer una analogía a una estructura urbana tradicional podría más bien intentar utilizar de referente estos componentes mucho más orgánicos para darle forma al proyecto se hicieron algunos esquemas para intentar ver la ubicación ustedes ven que esto intenta ver cómo pudiese hacer un sistema que a través de recorridos pudiera disponer edificios o pudiera crecer de una manera un poco irregular acomodándose a distintas condiciones del sitio aquí podríamos ver por ejemplo edificaciones y senderos o edificaciones y senderos algunas áreas mucho más centrales sin embargo una condición que no se ha tenido en cuenta y que tuvo un valor importante en este momento fue entender que la orientación geográfica jugaba un papel importante el norte aquí aparece dibujado tiene una condición importante en la asoleación de las edificaciones de manera que la mejor manera de disponer las edificaciones es en este sentido lo que obligaba de alguna manera a reprensar si este era realmente el argumento se hicieron pues algunos ejercicios de ocupación intentando ver cómo penetrar desde el borde hacia el interior estos ejercicios no tenían ninguna aspiración de convertirse en respuestas asociadas a edificios de manera directa sino más bien en unos sistemas de ocupación del territorio aquí vemos la forma del predio la vía que conecta Pasto-Tumaco y la manera como eso eventualmente podría ocuparse allí un poco más ampliados mirando ya un sector sobre la vía Tumaco-Pasto pues vemos cómo el sistema de alguna manera intentaba encontrar patrones de desplazamiento que se asociaran a los temas morfológicos que habían allí todo esto de una etapa previa nos permitió también digamos como amarrarlo a otros conceptos importantes de la manera como se usa el espacio y como se construye en la región que nos parecía importante y es entender que ante un suelo con alto impacto de la parte hidráulica en su superficie pues las construcciones tienden a evitar ese contacto directo a ser palafíticas y estos senderos y caminos como bien se ven en estas fotografías de Tumaco y aquí en otras regiones y otros lugares del mundo en donde a través de bosques levantarse ese suelo permite en un momento determinado construir unos senderos fue parte de esa inspiración para pensar que era posible tener más primero que los edificios un sistema de conexiones que permitiera a futuro ubicarlos de manera estratégica se hicieron algunos ejercicios insisto esto es importante porque esto se hizo paralelamente mientras estaban haciendo los estudios ambientales y parte de las conclusiones cuando se empezaron a disponer los edificios es que realmente el sistema no permitía de alguna manera pensar en un conjunto arquitectónico sino que desplazaba más bien las piezas en el territorio y no garantizaba la posibilidad de estructurarse como parte de un grupo de edificaciones sino más bien como de piezas aisladas esa fue una debilidad la otra debilidad importante que vimos es que al ubicar los edificios en sentido norte que es la ideal esta es la orientación ideal para que las caras norte estén menos impactadas por el sol y las caras sur el sol digamos tendría un desplazamiento en el día más o menos así o ligan a entender que ese sistema digamos estaba de alguna manera disociado de esas condiciones geográficas y ambientales ideales lo que obviamente obligó a pensar nuevamente si lo queríamos de pensar era en un referente un poco distinto y en discusiones con los profesores del área de ciencias humanas y demás estuvimos hablando mucho de la distancia que existía cercana entre el pacífico y oriente y entendido esto como Japón y las regiones digamos más distantes en términos geográficos pero cercanas en un pasado al territorio de la costa de América Latina en ese sentido apareció el tema del Japón como un posible referente y miramos muchas cosas traigo esto simplemente como el resumen de algunos de los proyectos que vimos aparece este proyecto que es un proyecto que es un palacio en Katsura en Kioto cuyo principio básicamente es más bien construir un gran área a través de espacios comunicados uno secuencialmente con el otro que plantean la posibilidad de las variaciones y la conectividad de los espacios de allí que uno podría llegar a pensar que una posibilidad de hacer más que un sistema en el territorio podía construir un edificio que funcionase con flexibilidad y que pudiese ocuparse de manera más concentrada y que permitiera como en este caso estos edificios pues transformar el espacio de manera más eficiente abrirlo hacia el paisaje y obviamente hay unos referentes que muchos arquitectos también en la modernidad intentaron poner en práctica sobre este modelo que están estos edificios que intentaban a partir de unidades y conexiones crecer en el territorio y más que tener un patrón distinto a la edificación la edificación era el patrón a la vez campus era patrones o un crecimiento digamos si bien irregular de todas maneras inscritos dentro de un patrón digamos tácitamente involucrado en el diseño permitieron ir llevando la ruta de esta casa de Corbusier que realmente se construye con unas naves paralelas produce espacios dinámicos integrados o como también lo planteaba Salmona en el proyecto de la casa de huéspedes ilustres donde algunos espacios que si bien son producto de la construcción de una bóveda plantean sistemas en diagonal fue tomando forma una idea que tal vez le vimos más sentido y era intentar más que urbanizar la totalidad del predio era concentrar las edificaciones dotarlas de un sistema de conexión construirlas a partir de un sistema orientado en sentido oriente-occidente con la cara norte abierta con su orientación ideal y que permitiese con una figura o con varias construir y conectar de manera futura las relaciones en el campus podrían aparecer vacíos como veíamos en el planteamiento original de los referentes que permitiesen establecer relaciones en diagonal y espacios de mayor equivalencia estos esquemas se probaron de muchas formas aquí está un poco algunos de los dibujos que muestran como un sistema de elementos en paralelo podría eventualmente ocupar el territorio una cosa importante y ustedes verán que hasta ahora no ha hablado de ninguna estructura programática ni ha hablado de un programa de necesidades específico pero creo que yo quise enfocar la presentación en ese orden porque el tema programático en este caso aparece de una manera circunstancial y distinta a lo que comúnmente aparece en los encargos teníamos la posibilidad de desarrollar un proyecto sabemos que va a ser una universidad pero aún no hay precisión cuáles son los programas académicos que se van a desarrollar acá con mayor razón este sistema flexible y adaptable debería permitir la posibilidad de transformar el espacio en el tiempo y de ubicar distintas actividades al interior de allí que básicamente estos esquemas lo que estaba mostrando es que poniendo los edificios en sentidos norte y sur disponiendo programas de manera flexible como lo podíamos haber aprendido de los referentes y utilizando las diagonales podríamos a través de un edificio que se expande ocupar de una manera más apropiada el territorio otro tema importante es una sección de un corte era proveer como veíamos en el ejemplo del edificio de Venezuela pues un gran espacio a través de losas y superficies que permitieran la permeabilidad y la profundidad con respecto al paisaje se hicieron nuevamente muchos esquemas y finalmente se concluyó en un primer anteproyecto que permitió entender y respetar las condiciones existentes que habíamos aprendido de la primera fase del ejercicio disponer un sistema digamos de conexión de cuerpos de agua como están en el sitio mantener y reforzar unos planteamientos digamos paisajísticos que respetaran y en este caso sobre todo mantuvieran la vía aislada en términos ambientales con respecto al predio disponer de coberturas en superficie que integraran mejor las zonas y por último disponer de unos senderos que permitiesen a futuro desarrollar estas áreas más como áreas de investigación y zonificar las construcciones en el área donde el estudio ambiental más lo haría recomendado básicamente lo que nos interesaba en este ejercicio era ver como si ubicamos en este sitio las construcciones con el sentido norte que ese es el sentido ideal es el de esta franja posteriormente podíamos de todas maneras conectarnos al interior del predio lo otro es importante se dispuso esta franja en este sitio porque era la ruta más corta para girar este bosque y poder tener acceso a todas estas áreas a través de los senderos entonces y de la disposición de algunos componentes ambientales finalmente destinando unas áreas de investigación que se alcanzaron a hablar con las facultades pues fueron tomando forma más que los edificios el territorio y sus posibilidades de ocupación y finalmente después de disponer la granja experimental el jardín botánico las áreas de protección más importantes de la prospección arqueológica disponer de unos edificios que a la final son un único edificio pero que permiten caminar entre ellos y hacer una pequeña estructura urbana con la mejor orientación y ubicación posible con respecto a las condiciones ambientales disponer de unas áreas deportivas de fácil acceso y permitir posteriormente que este sistema con un sistema equivalente o con variaciones pudiese eventualmente ocupar unas áreas adicionales en este momento y cuando se había hecho este esquema estábamos hablando más o menos de 14 mil metros cuadrados es decir la universidad podría llegar a tener si seguimos los indicadores que presentó Pablo anteriormente hasta unos mil estudiantes que si tenemos en cuenta que por ejemplo la sede de Palmira tiene 3 mil estudiantes pues estamos pensando en que esta construcción como está planteada puede llegar a tener en los próximos años la capacidad de cobertura a la población de la región siguiendo entonces los mismos principios que Pablo exponía ahora había que pensar que este sistema de crecer más que por necesidades específicas programáticas previas por un sistema que garantice la flexibilidad y la posibilidad de transformarse de manera que un módulo aquí se ve un poco sesgado ya lo explicaremos un poco más en planta permita tener al tiempo aulas pero tener espacios de laboratorios de investigación aulas o espacios de bienestar en un mismo componente pero más que en vertical en este caso nos interesaba disponerlos en un sistema horizontal que garanticen que cada una de las unidades que se vaya construyendo permita mantener una vida académica en equilibrio posteriormente este es un ejercicio que se hizo para ver cómo podría eventualmente ese sistema arquitectónico disponerse en el sitio y crecer en el tiempo eso sería ya la construcción futura inclusive con anexos desligados del sistema general y con unas áreas proporcionadas durante todo el tiempo que se dé el desarrollo para garantizar un equilibrio de relaciones internas finalmente esta es una imagen previa que se había construido permitía el ejercicio de levantarlo del suelo disponer del equivalente al edificio en áreas de espacio público cubierto y puntos de encuentro que garantizasen de alguna manera que la vida universitaria más pública se dé en el piso bajo y la vida digamos más cotidiana y de servicios y de encuentro y de trabajo se diera en la parte alta esto es importante acotarlo en este momento digamos de esta parte del ejercicio que llamábamos crecimiento modular porque corresponde de todas maneras con unas de las respuestas que debíamos darle al tema ambiental es importante mantener los corredores ecológicos abiertos ustedes vieron que el movimiento de la fauna era importante a través de esas zonas de bosques entonces nos parecía que en la medida en que el edificio mantenga mucho más liberado el primer piso es más fácil mantener un equilibrio entre la edificación y el sistema ambiental encontrado allí por otro lado levantarse el suelo desligaba todos los temas más técnicos de laboratorios y demás de los posibles temas de manejo ambiental que hay sobre la superficie y básicamente de allí pues llegamos al proyecto esto ya es los dibujos más técnicos finales pero básicamente lo que quería mostrar es que el proyecto final pues mantuvo esa idea a partir de la idea de un sistema de espacios repetidos de construir un conjunto variado pero manteniendo sobre todo las áreas que se habían digamos trabajado con las facultades como posibles áreas de desarrollo futuro en términos de investigación y concentrar mucho más las edificaciones en un sitio insisto mucho en el tema de la construcción en el tiempo básicamente el módulo final al que encontramos que era bastante útil es un módulo que tiene esta forma como de Z que básicamente permite involucrar la diagonal que nos interesa para que a través de patios internos se vaya construyendo una atmósfera adecuada y vaya creándose digamos un campus que a la vez es un edificio y que a la vez de conectar los distintos bloques permita construir una vida urbana protegida de las condiciones ambientales la primera fase perdón me devuelvo un poquito acá la primera fase es esta edificación que para que ustedes tengan más o menos la escala en la mente de lo que vamos a construir equivale a lo que medía el edificio que acabamos de demoler de la facultad de artes es decir esto todo son alrededor de 12 mil metros cuadrados en los dos pisos de 14 mil y tiene la posibilidad de expandirse en el tiempo ese módulo básicamente y cumpliendo ya estas expectativas se fue dimensionando de acuerdo a los estándares que se estaban construyendo paralelamente en la sede de Bogotá y ya finalmente el módulo lo que permite básicamente es construir un sistema de recorridos que encuentra áreas de bienestar siempre asociados a patios internos con núcleos de servicios áreas de apoyo de los profesores laboratorios y aulas eso va a garantizar que el edificio en la medida en que va creciendo vaya manteniendo equilibradas las relaciones tanto de los unos con los otros pero sobre todo y lo más importante es que se van conectando a través de un sistema de recorridos en la parte alta y en la parte baja que permiten de alguna manera digamos volver el recorrido una característica importante en la actividad del edificio por último un edificio cuya vocación es más administrativa que tiene un componente digamos autónomo y que se construye posterior a las primeras aulas que básicamente va a tener los servicios administrativos y digamos esto sería como una idea del crecimiento que es importante ya en esta fase obviamente hay un programa específico de necesidades que está resuelto en esos módulos pero lo más importante es pensar que este edificio puede crecer y adicionarse en el tiempo indistintamente quien sea el arquitecto que a futuro lo intervenga lo importante es mantener la conexión y las relaciones homogéneas entre unos y otros esta es la planta final de lo que se va a plantear para la etapa uno y dos aquí ustedes ven las aulas las áreas de bienestar los laboratorios que tienen autonomía pero todo está integrado siempre a través de estos recorridos el edificio administrativo y de control digamos de acceso al campus con cierta autonomía y que está desligado de esta actividad más cotidiana estamos viendo las plantas del segundo piso y obviamente aquí hay la posibilidad de reemplazar laboratorios por aulas se ha planteado un sistema muy flexible para que esto se pueda modificar en el tiempo muy importante destacar esta idea de que todo esto que estamos viendo pasa en este piso mientras que en el piso de abajo pasa en las áreas más colectivas del campus allí está previsto digamos un auditorio unas áreas de lectura una biblioteca un comedor es decir el primer piso permite de alguna manera crear toda la vida más pública de los edificios y a través de escaleras dispuestas de manera estratégica puedes ir filtrando las relaciones sobre la parte superior lo más importante es que todas las aulas quedaron con la orientación ideal lo que garantiza que estos edificios van a ser muy bajos en costos de mantenimiento que tienen aperturas hacia el paisaje a través de las diagonales que nos pareció importante también cómo se conectan los patios pero también cómo se abren las relaciones de cada uno de los bloques al paisaje circundante y finalmente cómo el edificio se convierte en la posibilidad de deambular a través de esos espacios y de tener siempre la posibilidad de salir al campus pero sobre todo estar protegido de las componentes digamos climáticos que tienen un valor muy importante también hay un tema de cubiertas verdes previsto allí finalmente recordar un poco esta idea que nos sirvió mucho para pensar cómo liberarnos del suelo y cómo llevar estos parámetros de una arquitectura muy abierta a una construcción mucho más técnica pero que mantiene esos valores digamos de estar por encima del suelo de ventilar de manera cruzada hicimos este primer intervención que fue la que nos donó el gobierno el gobierno japonés es una intervención que nos sirvió para revisar muchas de las de las dudas que teníamos es una construcción que solo tiene 300 metros cuadrados pero que nos permitía por ejemplo revisar la ventaja de tener las redes descolgadas la ventaja de estar por encima en términos de ventilación aquí básicamente funciona hoy en día la primera aula la primera aula TIC digamos de la sede y ahí es donde se están haciendo las clases en este momento esto se hizo una construcción una estructura metálica pero posteriormente vimos que por un tema de pertenencia en términos de la mano de obra y demás era más apropiado construir los edificios en concreto parte de los mismos principios que desarrollé yo para la ciudad del saber en Panamá en donde el edificio está hecho en concreto y que busca esa relación digamos interna y externa como parte de los parámetros la idea es mantener algo de estas características en el espacio interior como está acá no voy a detenerme mucho acá y finalmente el proyecto como quedó este es el proyecto ya final las plantas de primer piso tenemos aquí la biblioteca digamos tenemos un pequeño centro cultural el auditorio quedó en este punto las áreas que van a prestar servicio a toda la parte del campo se permiten tener debajo de este cobertizo pues las máquinas desligadas de toda esta actividad las cafeterías lo más importante pues obviamente ya pasando el tema estructural y ya coordinado con todos los temas de sismoresistencia pues se mantiene la planta libre y la conexión los pisos superiores que tal como habíamos pensado logramos mantener con flexibilidad pero con mucha autonomía la posibilidad de transformar estas aulas y mantener las áreas de trabajo de los profesores cerca pero con cierto nivel de aislamiento todo conectado a través de lo más importante que hemos visto que nos hace falta en la universidad que son las áreas de bienestar puntos de encuentro áreas de trabajo autónomo que se dan en estos halls finalmente las cubiertas esta es la imagen final el edificio administrativo los bloques ya dispuestos en el territorio las conexiones diagonales a través de los patios las transparencias los servicios básicos en los pisos de arriba y un primer piso pues muy abierto a todos los componentes de relaciones urbanas lo que quería digamos básicamente contar con esto es que pues es otra manera de entender como las mismas variables se han puesto digamos a prueba en un en un proyecto muy distinto básicamente eso es todo preguntas de ser Pablo gracias gracias Gracias.